¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos a uno nuevo de su canal, SoulD. Y en esta ocasión venimos para ver cómo se juega o cómo están jugando los equipos del top, los equipos de GU. La temporada pasada ya se estaba viendo un equipo de GU con burbujas, pero la verdad los equipos de GU que han estado fuertes actualmente, vamos a verlos por acá. Este equipo por ejemplo está en el top 7, aquí lo vemos, hay otro equipo en el top 9 y de ahí aparece otro equipo de GU aquí en el top 26. Y no sé si alcanzan a ver top 32, top 33, que no tienen nada que ver con los equipos de GU que digamos así se estaban viendo, aquí hay otro equipo de GU, o sea hay varios equipos de GU en el top 100. No tienen nada que ver con los equipos de GU burbujas que se estaban viendo en la temporada pasada, incluso acá ya tenemos el listado de varios GU y vamos a parar cuando veamos un GU de burbujas. El GU de burbujas que más cerca al top, esta está 556, tampoco es un mal top, ojo, aclaro eso. Pero en este caso tiene digamos como algo diferente, tiene una espalda diferente a GU y por acá tiene un coton, ¿no? De resto pues la mayoría de los GU que vemos y principalmente los que están más arriba del top están optando por llevar, no sé si aquí lo alcanzan, a ver esperen agrando un poco más esto para que veamos como en términos generales. Yo digo que estos equipos aún se están moldeando todavía, todavía no han llegado a un punto en el que uno diga este equipo de GU es el equipo perfecto y no sé qué tan bien les puede ir en la era épica y en la era mística. Pero en la era rara, Shellshock es una runa bastante fuerte, hace bastante daño y con el Serastes es muy fuerte. Vamos a ver si las repeticiones nos brindan unas buenas repeticiones. Y podemos ver, yo he jugado contra estos equipos y la verdad, tengo que serles sincero, a veces no entiendo qué pasa. Sé que tiran Serastes y veo que se activa 27 veces esa cosa y quedo a mitad de vida y perdí, luego me salen los GUs, me quitan las cartas de acción y perdí. O sea, la verdad me ha costado mucho jugar contra estos equipos, pero ya voy a intentar explicarles cómo funciona el tema de Serastes. Entonces vemos que los dos equipos más altos, como sus características principales son Serastes, un Serastes mejorado, aquí hay dos Serastes sin mejorar. También vemos que tienen Twintail, que lo que hacen es sacarte, bueno, ese equipo que está en el top 1 va a ser el que vamos a analizar, entonces en estos momentos no voy a andar en él. Pero vemos acá un par, Twintail, 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 también vemos Potato, Potato, Potatos, unos Potatos ahí como para fastidiar un poco. Ya varían algunos, por ejemplo este no es un Axie de GU, es un Axie más tirando como a Sustain, pero parece que le está yendo bien con los equipos de GU. Por aquí también vemos un Snake Jar, este es más tradicional, excepto por las orejas, que son Antena creo. Aquí vemos otro Serastes con Snake Jar, un poquito de veneno por acá, sueño, Snake Jar, doble Twintail, Twintail. Este es, ¿cómo es que se llama esta carta? Fish Snack, que la verdad en este momento no recuerdo qué hace en Origins, prácticamente nadie la usa. Además deberíamos ver qué hace en Origins, ya que estamos analizando cómo se juega este equipo. Fish Snack, a ver, agrega un Bulwark, bueno, pone Weak, no sé, no me parece que sea tan ideal, pero el men está top 70, así que tiene que funcionar supongo. No sé la mejora de qué es esto, es que no me sé todavía las mejoras de memoria. Ah, la mejora de Sakura, ok. Bueno. Si seguimos viendo así como en términos generales, seguimos viendo por acá Serastes, Serastes. Ah, otra cosa que no la estaba nombrando, y espero que ustedes la hayan notado, sin yo nombrarla, las orejitas de Innocent Lam. Vale, miren, Innocent Lam, Innocent Lam, Innocent Lam. La verdad, miren acá también, Innocent Lam, Innocent Lam. Eso le da mucha versatilidad al equipo, porque, por ejemplo, este Axie, vamos a pararnos en este Axie, y por qué se cambió Innocent Lam. O sea, en vez de llevar la runa de Burbujas, por qué se está llevando Innocent Lam. Pues miren chicos, básicamente, ustedes saben que Innocent Lam, para quien no lo sepa, copia una carta de Skill. Entonces, ¿qué pasa? Tienes una, dos, tres, bueno, Skill o secreto, ¿no? Entonces, uno, dos, tres secretos. ¿Qué pasa? Si te enfrentas contra un equipo muy agresivo, pues te puedes copiar Snitchell y tienes doble Snitchell, lo que le agrega más Guz al enemigo y le puede interrumpir más la mano. Si es un equipo Sustain, te puedes copiar el Lagging, y de esa forma, cada que ellos se pongan sus Skills, le agrega los Guz, y le jode la vida. Si vemos que es un equipo que quizás hacer el combo perfecto, vamos a decir así, un Melenas, un Glorious Mane, si, la Bestia Triple Nuke Cracker, que como que la Bestia Triple Nuke Cracker depende básicamente de sus tres Nuke Cracker, entonces te puedes copiar Twintel y le jode la vida, porque de pronto con el Twintel le sacas una carta que tenga en la mano, esa carta puede ser Nuke Cracker y estás evitando que te reviente. O, en últimas, si ves que es necesario, no sé si contra un equipo de Veneno sea lo ideal, la verdad, pero vamos a suponer que contra un equipo de Veneno te puedes copiar el Silent Whisper, y te pones Reverse Heal a ti mismo, o te curas, o duermes al enemigo, si me entiendes, entonces, el Ino Senlan te da la versatilidad de copiarte lo que necesites para el equipo contra el que estés jugando. Entonces, se cambió Ino Senlan por la carta de las Burbujas, o al revés, se cambió la carta de las Burbujas por Ino Senlan, para tener un poco más de versatilidad. Ahora, este equipo que maneja el Cerastes, para el que no sepa qué hace Cerastes, Entonces, tarjetea un aliado, da más un Bull War, y el próximo turno aplica un War. Cuando se activa el War, aplica uno de Poison y uno de Veneno al atacante por cada 15 de escudo perdido, y este está mejorado, tiene 80, o sea, puede aplicar varios Poison y varios Blitz. Y aparte de eso, el War lo que hace es que protege un 50% del daño que se le haga a otro Axie, y el otro Axie probablemente tenga War también, entonces, como que el golpe va de War en War, y se activa muchas veces, y eso activa la Runa, que en este caso el Chelcho, que lo que hace es que cuando se activa un secreto, hace 10 de daño puro a todos los Axies. Igual eso lo vamos a ver, pero pues, estoy como mostrándoles a ustedes, básicamente, como cuáles son las cosas que se repiten en estos equipos, y cuáles fueron los cambios que hubieron en comparación a la temporada pasada. Aquí vemos uno más parecido a la temporada pasada con sus colitas de Caterpillar, pero sus orejas de Innocent Lan, ¿vale? Entonces parece que al menos orejas Innocent Lan, al menos uno o dos Cerastes, el Gu, parece que están ahí. Y ya, pues, yo creo que eso es más dependiendo del precio, obvio, estos ojos te ayudan a ti mismo a activar tus secretos si estás contra un equipo que no te golpea, y aparte te ayuda a limpiarte los ojos de Gecko. Entonces, pues, para que tengan todas esas opciones, igual yo creo que estos equipos todavía no se han posicionado, todavía no hay un meta específico, todavía no hay unos Axies que uno diga, miren, estos cuatro Axies aquí en línea son exactamente idénticos, la verdad, tienen sus variaciones, porque no hay mucho Brideo, pero bueno, vamos a ver precios, opciones y precios. Ya para entrar a las batallas, creo que ya tuve en cuenta todo lo que había que tener en cuenta, no voy a hablar sobre la era épica ni la era mística, porque eso es un tema aparte, estamos en la era rara, vamos a buscar el Serastis sin mejorar, el Snichel sin mejorar, y ya, bueno, 861, un poquito caro. Vamos a ver bocas en común que tienen, pues, la mayoría están llevando Silent Whisper, aquí podemos ver Silent Whisper, si no, están llevando también esta boquita que es Pincer, que para el que no lo sepa también agrega Goose, el Pincer también agrega Goose y limpia en área, ¿no? Aquí lo podemos ver, pero cuando el enemigo use un Keep, cuando él se guarde algo, ahorita en la rara hay muchos equipos que se deben guardar cartas, pero quizá en era épica ya con el Scotch, ya va a ser muy difícil porque el Scotch ya te las guarda, ¿no? Vemos muy poquitos Tiny Turtles, la mayoría son Silent Whisper, pero sí hay Tiny Turtles. Este tiene la boquita de burbuja, este tiene otra boquita completamente diferente, este lo vemos con doble Kotaro, bueno, entonces, este está top 400 y es muy tirando a lo tradicional, este también tiene las tres bocas Tiny, entonces, viendo eso, vamos a analizar entonces, vamos a ver opciones, boquitas Tiny, Tiny Turtle, boquita Silent Whisper, colitas, bueno, vemos que algunos equipos todavía usan el Caterpillar, pero es el Caterpillar de la cola, el Torni, otros están usando, bueno, este tiene Twintail, Potato, Potato Leaf, y vamos a ver qué otras colitas están usando por acá, el Snake Jar, Snake Jar, Snake Jar, vamos a ver, ¿cómo se escribe? Snake, creo que es Snake, sí, no, no, ¿qué puse? Bueno, igual tampoco aparecen con grasa Snake, pero, Epa, es Snake Jar, bien, bueno, chicos, aquí puse todas las opciones posibles, ah, bueno, me faltó una, sino que es que, en términos generales están llevando al menos un, un Cerastes, pero, si es que miren, dos Cerastes, bueno, este va con triple lagging, así que vamos a buscarlo con lagging, lagging, y a ver, yo creo que aquí se nos sueltan, ah, bueno, se nos soltaron tres Axis, uf, pero tres Axis apenas es muy poco, la verdad, bueno, lo que estamos viendo, chicos, puse todas las opciones habidas y por haber, y definitivamente, mmm, prácticamente no hay Axis, hay tres en venta, este podría servir, pero necesitas tres, mmm, tendrías que sacrificar otras cosas, pero si está funcionando así, es por algo, vamos a ver por último, ya, por eso les digo, es un equipo que actualmente no está muy brideado, solo hay 95 Axis, y miren, toda la cantidad, puse, eh, dos Bocas, ah, bueno, no puse la boca de Pinser, perdónenme, no puse la boca de Pinser, bueno, con boca de Pinser apenas hay 107 Axis, eso es muy poco, y aún así, solo hay tres en venta, puse tres Bocas, puse como tres o cuatro colas, eh, puse dos frentes, la espalda no se usa, pues a la espalda, pues tiene que ir sí o sí, y de oreja solo puse una oreja, vamos a ver opciones en orejas, pero es que la verdad, el, podemos ver que, es una cosa en que la gran, bueno, estos tienen creo que esa de llaman Tena, pero miren que la gran mayoría, la gran mayoría, bueno, este tiene Sakura, tienen los hinos en LAM, por ahí algunos cambian, estas orejitas son antena, ¿qué orejitas son esas? vamos a ver, vamos a ver estas orejitas, ¿qué orejitas son? son larva scribe bueno por ahí vemos que con larva, con larva, con listbook salen algunos me parece que no es lo más óptimo y creo que entonces, esas orejitas son tilchel vamos a buscarlo oh pero, ah, tilchel, sí tilchel, es que se llama, yo es que tilchel, tilchel vi varios, vi varios con estas orejitas pero aún así miren que no, o sea no ya, ya vimos precios, ya definitivamente no ya vimos cola, bueno, aquí sí hay algunas espaldas diferentes pero pues yo no lo recomendaría excepto que logres un Axie de pronto con hinos en LAN y Stinky Woo para que hinos en LAN siempre sea un Stinky y ya si de pronto le ponemos burbujas que la verdad es que burbujas nos está llevando pues de pronto cambia pero como les digo, o sea aquí vine a explicarles cómo lo está jugando el top y la verdad es que solo hay un equipo con las orejas de burbuja bueno, está bien, solo por eso las voy a poner, pero eh, ¿cómo es que se llaman estas orejas de burbuja? Bubble Maker, míralo acá aquí tienen que salir varios varios, varios, varios eh, a precios muy económicos bueno al menos la primer fila no, 18, 18, 18 24, 35 eh, 64, 66, 70 miren, aquí ya van subiendo los precios pero solo hay un equipo que está posicionado pues tan arriba eh, con estas orejitas entonces y tienen incluso cosas diferentes o los ojos son diferentes y todo pero bueno, nada ya vamos con las repeticiones entonces este es el equipo que que vamos a analizar ahorita analizamos las cartas dentro de las repeticiones vamos a ver las partidas un equipo de anémonas un equipo de veneno este equipo está interesante oye, es un es un ¿qué es eso? bueno no perdamos el tiempo vamos contra es que no creo que sea anémona sea una anémona de los que está fuerte ahorita este equipo de veneno está fuerte ahorita vamos a ver si si se podría decir que si es muy parecido a este muy parecido también a este si es una buena repetición vamos a verla le gana un equipo de veneno que tranquilamente puede estar metido en el top 100 igual no sería raro que que él esté en el top 100 vamos a ver vamos a ver que se copia con el hinos en land contra un equipo de veneno bueno dijimos que íbamos a ver las cartas ya acá adentro aunque yo ya expliqué serastes pero bueno Gecko te clincea 4 y le da 15 de vida a los enemigos te pega 25 pero particularmente para lo que está aquí es para que si el enemigo no te ataca tú puedas activar el serastes el snitch el twinter o sea puedas activar tus secretos para hacerle daño al enemigo como le va a hacer daño al enemigo con el shell shock esta runa dice cuando los aliados cuando los secretos aliados son activados hace 10 de daño puro a todos los enemigos y te curas 10 también entonces si por ejemplo tienes varios secretos y nada que se activan te puedes auto activar los secretos con el Gecko y nos en land ya lo expliqué para copiarte dependiendo de la partida lo que necesites silent whisper si lo tiras de primero duerme es un reverse heal que para el que no sepa que es un reverse heal pues que hace daño prácticamente al enemigo o te cura al final del día ya tú depende lo que lo que quieras hacer serastes ya también lo había explicado hace warp si se activa pone veneno pone bleed es night shell cuando se activa agrega de 1 a 2 goose y twin tail cuando se activa le descarta una carta de la mano al enemigo ese era el from el mid laner es muy parecido excepto que en la cola tiene el potato leaf que lo que hace es dormir y el back laner su única diferencia es la boca que la boca lo que hace en este caso es que cuando el enemigo usa un keep o sea cuando se guarda una carta con un fragmento de energía le puede agregar entre 1 o 2 goose y digamos que protege en área vale básicamente ese es el equipo y vamos a ver como juega contra un equipo de veneno bueno inicia poniéndole veneno gastándose su moneda no se guarda nada miren aquí va a utilizar un innocent y se copia silent whisper otro innocent y se copia el night shell se pone un twintel y se pone un serastes les pone veneno y en el momento que el le pega miren aquí lo que esta pasando lo pause como en un buen momento en el momento que el le pega se activa el efecto de el twintel le va a descartar una carta de la mano aparte se activa el efecto de el serastes y aquí es la parte que no entiendo bien que pasa porque miren que ya le hizo tres veces diez para mi debería haberse activado solo dos veces no es si el serastes tiene un bug o que miren 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 eso fue más de eso cuantas veces fue lo que yo no entiendo es que creo que como el serastes lo que hace es que por cada quince de daño te aplica el poison y el bleed o sea que todo este escudo si en este caso sería setenta y siete setenta y siete dividido quince cinco veces más la si si yo creo que se activó seis veces claro claro es que es como si es como si se activara varias veces porque por cada quince te aplica entonces como te aplica se activa el efecto de la runa porque el efecto de la runa dice que cuando se activa el secreto uuuh me parece que está demasiado fuerte yo creo que hay que corregirle cositas pero bueno sigamos viendo utiliza un gecko se limpia miren miren ahí se volvió a activar tres veces no vi que se puso y vale miren ahí se volvió a activar tres veces más el veneno más el daño del escudo que no se usa no por el bulgar se despierta se hace river hill se hace river hill en el min laner se vuelve y se pone cerastes le pega al min laner miren miren las cantidades que se activa cerastes o sea estos ya están a mitad de vida y estos están enteros river hill al min laner escudito más escudito al min laner que se va a copiar con unos en lan un lagging y se guarda el otro es nigel él dice bueno por si me pega con rosa por si me pega con con la cola usa el river hill para curarse a sí mismo y lo bueno es que el escudo o sea si no te pegan y no te activan nada igual el escudo sobrante te va como daño por bulgar y luego si te salen los ojitos lo puedes activar porque los secretos no se pierden o sea es muy redonda esta composición miren miren aquí como miren miren aquí como se activa sus propios secretos el mismo yo creo que ya está perdido miren se activa muchas veces se guardó el guila pero el daño el daño del escudo es bastante fuerte la verdad no men miren se pone sus sus skills sus secretos y se los activa el mismo y ahora le salen los guus que no le permiten jugar de buena forma y si juega se hace muchísimo daño se tiene que sacar los guus encima los guus se pueden quitar con fragmento de energía se guarda esta carta o está bloqueada parece y miren todavía está entero y si ya tiene solamente un axi no uy ahí como que ahí como que la estaba intentando ganar le queda con dos de vida con dos de vida al final casi se la remonta y le queda con dos de vida quiero copiar este link porque bueno después les explico la verdad es que las partidas de este equipo son muy lentas y aparte hay una partida muy lenta pero yo creo que se vio todo lo que se tenía que ver al ser una partida lenta yo creo que se puede ver todo lo que se necesita ver que es como el seraste se activa varias veces como la runa se activa muchas veces también como te van descartando cartas te va durmiendo te va metiendo los gulos te fastidia en la mano yo creo la verdad que queda bien explicado el equipo con una sola partida ya que fue una partida lenta pero se logró ver como se activa muchas veces y todo pues yo siempre hago dos partidas pero ya nos hemos demorado bastante la verdad espero que les haya gustado el video chicos nos vemos una próxima ocasión recuerden que por acá está mi código de creador que se lo han estado usando recuerden comentar suscribirse al like y todo ese tipo de cosas y pues nada chicos nos veremos yo creo que ya nos veremos mañana bueno vamos a ver cuando puedo hacer un video del análisis del meta muchas gracias por acompañarnos en una próxima ocasión bye bye